¡Uno, dos, tres, ritmo! En mi escritorio me siento escribir En mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me siento escribir En mi dormitorio me puse a llorar Maldito lapicero, maldito papi Fueron los testigos de mi gran amor Maldito lapicero, maldito papi Fueron los testigos de mi gran dolor Alegre esta carta, no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Alegre esta carta, no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Maldito lapicero, maldito papi Fueron los testigos de mi gran amor Maldito lapicero, maldito papi Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran amor Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran amor Al leer esta carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Al leer esta carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Adiós me despido ya no volveré En el firmamento te digo adiós Adiós me despido ya no volveré En el firmamento te digo adiós Adiós me despido ya no volveré En el firmamento te digo adiós Adiós me despido ya no volveré En el firmamento te digo adiós ¡Ey, ey, ey! ¡Y este es el favor! ¡Y el creme colombiano! ¡Oye! ¡La innovación del amor! ¡Ey, ey! ¡Este va! se vean Olvá ... ... ... ... Putang Curie ... sociedad ...